Ha sido una reunión muy positiva con presencia de la mayoría de los legisladores de los diferentes bloques, pudimos presentar cuáles son las cuestiones que prevé el gobierno a partir de este proyecto de medidas económicas y financieras para poder poner y encaminar la provincia y en cuanto a la reestructuración del Estado con el débito laboral y los retiros voluntarios también lo pudimos explicar, intercambiar opiniones con los diferentes bloques, escuchamos alguna sugerencia de los diputados, la verdad fue una reunión muy positiva, valoro mucho la actitud de los diputados de los diferentes bloques, por ahí ha habido mucho ruido, mucha chispa por fuera antes de dicha reunión, pero nosotros apostamos al consenso, cada una de las leyes que ha enviado el ejecutivo está a disposición de los diputados para poder ser trabajada, para ser mejorada, nosotros entendemos y comprendemos muchas veces la responsabilidad que tienen los legisladores, entonces creemos que cualquier aporte que sea bienvenido para mejorar, para poder subsanar las cuestiones económicas y financieras que está atravesando la provincia, el ejecutivo la va a tomar, esperamos siempre que cualquier sector que tenga o piense alguna medida en positivo para poder afrontar esta crisis, la vamos a recibir de la mejor manera, así que creo que ha sido un día muy positivo tanto para el Poder Ejecutivo como para el Poder Legislativo.